Gracias, presidente. El gran jurista, economista, historiador y político altaragonés Joaquín Costa destacó entre los regeneracionistas de finales del XIX por haber denunciado continuo y con aún más vehemencia el atraso rural en España. Costa achacaba este retraso secular a un caciquismo empotrado en la península desde tiempos inmemoriales, acaso tiempos de reconquista, frente a los que nuestro autor reclamaba echar un doble ferrojo al sepulcro del Cid para que no vuelva a cabalgar. Una metáfora que sin duda escondía la frustración de ver cómo el Estado patrimonialista fundado por Cánovas desangraba las zonas rurales expulsando a sus habitantes del ciclo modernizador que se adivinaba en las incipientes concentraciones urbanas y forzando así a una despoblación sostenida del campo español que se prolonga hasta nuestros días. Es sabido que el canobismo decimonónico fue capaz de levantar auténticas fortalezas electorales durante aquel régimen parlamentario de carácter oligárquico, precisamente en aquellas zonas más relegadas por la hacienda pública de entonces. Una aparente contradicción que solo puede explicarse por la eficacia de una poderosa trama que conectaba a los señoritos y señorones de grandes extensiones de nuestro agro con sus vicarios y cerebros de Madrid. Una poderosa trama de corrupción, diríamos hoy. No puede a nadie resultar por tanto extraño, señora ministra, que el Partido Popular se declare digno heredero del canobismo. En verdad lo son. Enhorabuena, señorías. Han logrado imitar el modelo a tal punto que, habiendo ustedes despreciado hasta la ignominia a los millones que pueblan nuestros campos, sin embargo, es su partido el que mayor rédito electoral logra en estas zonas. Es más, este parece ser el factor que ha provocado la tradicional sobrerepresentación parlamentaria de la que su grupo viene gozando, abusando, dirían otros, desde que se declararan ustedes demócratas de toda la vida allá por los años 70 y 80. Hace siglo y pico, tal contrasentido provocaba en Costa una patriótica angustia. Alguna vez traducida en forma de predicción, a caso de maleficio, en tanto luego se reveló como un trágico acierto. El más tenaz de sus biógrafos, el profesor Alfonso Ortín, cita un discurso de Costa de 1906, justo cuando el genio de Huesca ocupaba uno de los escaños de este mismo hemiciclo. De no apresurarse a resolver la cuestión social agraria, proclamaba Costa, la próxima innecesaria república se agotará rápidamente. Sin haber hecho más que planes. Sucederán de nuevo medio año de cortes republicanas y 35 de cortes monárquicas. Y la nación entierra sin nadie que la levante más que el extranjero. Costa acababa lamentando en este asombroso y a la vez desolador ejercicio de prognosis histórica que de no acometerse las necesarias reformas el país se encaminaba a un conflicto civil por el cual, y cito textualmente, mereceríamos ser castigados por borbones a todo pasto, por toda la eternidad. Así de solemne y lapidario se mostraba. Pues bien, han pasado ya más de 100 años. En el transcurso de un convulso siglo XX, solo el final del mismo, España logró sobreponerse a una larga, cruel y anacrónica dictadura. A partir de una transición vigilada, transición al fin y al cabo, se logró sellar un nuevo pacto de convivencia democrática que nos homologó por primera vez a Europa. En todo este tiempo, nuestros pueblos han seguido pariendo a los hijos y nietas que hoy habitan los cinturones industriales de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Valencia, pero también de Alicante, de Vigo, de Sevilla, de Santander, mientras esos mismos pueblos han ido languideciendo por la falta de un futuro que ofrecer a las familias que un día los levantaron. Llegaron las ayudas europeas, la tal ansiada PAC, primero el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, luego los fondos FEADER, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y los sucesivos gobiernos contuvieron la sangría en el rural gestionando la entrada de savia financiera que emanaba de Europa. Pero eso sí, sin proyectar jamás un plan coherente de modernización productiva, ninguna perspectiva de desarrollo real para las zonas rurales, ninguna voluntad consciente de incidir en las profundas y ancestrales desigualdades, ni de acabar con algunas de las bolsas de pobreza más vergonzosas de todo el continente. Y así ocurrió que, pese a los millones que llovieron de Europa, la renta media mensual de una familia que reside en el medio rural en España es hoy unos 400 euros, 400 euros, inferior a la de una familia en el medio urbano. Por otro lado, los recientes informes de Eurostat sobre paro, pobreza y privación muestran descarnadamente el deterioro de calidad de vida en las zonas rurales, frente a las urbanas, y en estos ya largos años de crisis, camino ya de una larga década perdida. Hoy en día, la población en riesgo de exclusión en el medio rural es del 33%, mientras que en las ciudades es del 25%. Asimismo, la población en riesgo de privación material es del 28% en las zonas rurales, mientras que en el medio urbano es del 18%. Tuvimos que esperar al año 2007 para que surgiera al fin, en España, un proyecto legislativo digno de tal nombre para el medio rural español. Como nunca antes se había hecho en nuestro país, quizá al menos desde tiempos del propio costa, se proyectó una mirada de largo plazo para el desarrollo colectivo y equilibrado de nuestras zonas rurales. La mayoría de las organizaciones sociales coinciden en señalar la relevancia de la Ley 45-2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en este sentido. Finalmente, se promocionó la problemática rural a la categoría de política de Estado, no solo por lo que compartieron entre sí las fuerzas políticas que la animaron entonces, sino por la incorporación de reconocidos expertos, colectivos, sindicatos y organizaciones sociales al trabajo que desembocó en su aprobación. De este modo, la Unión de Pequeños Agricultores, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, el Foro de Acción Rural, la Plataforma Rural Española o la Red Española de Desarrollo Rural pudieron también contribuir a este debate nacional. En efecto, fue durante el Gobierno de Zapatero, y no nos cuesta decirlo, que se apuntó, por fin, hacia una política rural nacional integral e integradora, respetuosa con la realidad local y con las competencias de cada ámbito de poder autonómico y municipal. A través de la ley antes citada, se implementaba toda una metodología participativa, realmente de abajo hacia arriba, al servicio del desarrollo sostenible y que incorporaba novedosos instrumentos de planificación. Planificación, señorías del Partido Popular, esa palabra proscrita. La cobertura de las acciones pretendía alcanzar a los más de 15 millones y medio de ciudadanas y de ciudadanos que habitan algo más del 84% de nuestro territorio. Se identificaban 219 zonas rurales para la actuación directa, 105 de ellas con carácter prioritario. Se buscaba frenar el despoblamiento continuado en todas las comarcas con densidades de población inferiores a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado y en municipios de menos de 5.000 habitantes a través de la puesta en marcha de lo que se llamó las oficinas de acogida a nuevos pobladores. En materia de educación, se acordó extender el modelo de colegio rural agrupado a todas las áreas diseminadas. En lo que respecta a sanidad, se pretendía contar en todos los centros de salud con un equipamiento básico estándar, urgencias y unidad de atención móvil terrestre. En lo que se refiere a protección social, se buscó extender la ley de dependencia al medio rural, pero con calidad y amplia cobertura de manera que fuera real y efectivo el apoyo a las personas cuidadoras. Algo esencial para avanzar en la igualdad de género en el medio rural, puesto que no podemos olvidar que en nuestros pueblos toda una generación de mujeres de entre 45 y 60 años se han convertido en el único sostén para la supervivencia de sus niños y personas mayores. Se pretendió también fomentar la creación de empleo rural promoviendo viveros de empresas agroalimentarias en municipios de más de 5.000 habitantes. Por último, y de cara a la protección de la biodiversidad, se solicitó un plan de actuación prioritaria en todos los municipios, incluidos dentro de lo que se llamó la Red Natura 2000 en el marco de los planes de zona. Pues bien, la aplicación de esta ley debía suponer un esfuerzo presupuestario para el periodo 2010-2015, prorrogable hasta el 16, de 1.810 millones de euros. Cubría actuaciones que eran competencia de las comunidades autónomas, pero que se financiaban el 50% con presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, el compromiso de aportación era aproximadamente de unos 900 millones de euros, con una senda financiera constante de 180 millones anuales. Adicionalmente, el Programa de Desarrollo Sostenible preveía una serie de actuaciones consideradas de interés general, que debían ejecutar directamente la Administración General del Estado y para la que se tenía una previsión de gasto de unos 53 millones de euros. Sin embargo, señora ministra, nunca, y subrayo, nunca, se presentó memoria de ejecución de los avances en los primeros años ni de unos ni de otros. En los últimos presupuestos generales del Estado apenas se distingue el rastro de esta Ley de Desarrollo Rural. ¿Por qué? Seguramente porque ya desde el comienzo del periodo, pero especialmente a partir de 2013, el Gobierno de Rajoy puso en marcha una sigilosa estrategia de recortes sobre estos planes. Recortes tan salvajes como los que han sufrido la mayoría de partidas presupuestarias destinadas a gasto social y que han redundado en el deterioro de la calidad de vida de muchos españoles. De este modo, la renta agraria se ha reducido en los últimos 10 años un 37% en España. Un 37% en España. Son datos de Eurostat, señora ministra. No ponga esa cara. Y hoy es un 45% inferior al resto de los sectores productivos. A lo largo de los años de vigencia de la Ley 45-2007, allá donde teníamos que haber sido testigos de un despliegue modernizador destinado al progreso de las tunas rurales, hemos asistido a un hundimiento. Por otro lado, y con su habitual falta de sensibilidad democrática, el Gobierno del Partido Popular ha despreciado a las organizaciones sociales, la mayoría de las cuales llevan muchos años luchando por la recuperación del medio rural. Desde el año 2012, este Gobierno no ha vuelto a convocar a ninguno de los espacios de coordinación de la política de desarrollo rural, ni el Consejo para el Medio Rural, ni la Mesa Nacional de Asociaciones por el Medio Rural, cuya función era dar seguimiento a la aplicación de la ley. Precisamente, señora ministra, tengo conmigo una carta firmada por estas organizaciones que pretendo entregarla, eso sí, con todo el decoro del que seré capaz al final de esta intervención. Pero ahí están ustedes, señorías del Partido Popular, tan ufanos, ellas y ellos. ¿Qué importa al saltarse a la torera las leyes vigentes? ¿Verdad? ¿Qué más da despreciar el orden normativo que otras veces, eso sí, les sirve a ustedes de coartada para justificar su cerril inmovilismo respecto a la situación en Cataluña? ¿Qué importa al campo español si ya ustedes sienten que se han apoderado de sus votos? Comenzaba esta intervención aludiendo a la oscura profecía de Joaquín Costa. Yo hoy me voy a atrever aquí con otra profecía, quizá más modesta, pero desde luego también algo más luminosa. Los años correrán, señorías. Las generaciones que han vivido toda su vida con miedo eventualmente morirán. Los padres y madres de hoy en día serán los abuelos y abuelas de mañana y una juventud renovada, consciente y orgullosa ocupará los pueblos y los campos de España. Y así como ya les ganamos elecciones en los principales núcleos urbanos del país, les ganaremos a ustedes en las zonas rurales. Ustedes no lo saben, pero ese cambio ya está en marcha. El reloj demográfico avanza inexorable. Y más pronto que tarde nos habremos desprendido al fin del caciquismo estéril y el retraso estructural al que los suyos nos han condenado durante siglos. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra.